Soy tuyo porque mal me viste cuando te ofrecí a mi sincero amor Soy tuyo por esas caricias que nunca me diste y que esperé de ti Soy tuyo porque me debes un poquitito de tu corazón Por esos ingratos desprecios te llegué a querer Y te lo canto así Juntémonos poco a poquito y al estar acurrucaditos Un abrazo y un besito para más poderte amar Juntémonos poco a poquito y al estar acurrucaditos Abrirás tu corazoncito para más poderte amar Música Soy tuyo porque me debes un poquitito de tu corazón Por esos ingratos desprecios te llegué a querer Y te lo canto así Juntémonos poco a poquito y al estar acurrucaditos Un abrazo y un besito para más poderte amar Juntémonos poco a poquito y al estar acurrucaditos Abrirás tu corazoncito para más poderte amar Juntémonos poco a poquito y al estar acurrucaditos